No sé si ya te dijeron, pero ha habido una mutación antropológica. Adolescentes con pulgares más grandes, derechos laborales, la precariedad... No tiene caso comprometerse emocionalmente con algo que dure más que el episodio de una serie. Hola, idiotas. Cero, seco, son ustedes. Mi mamá dijo que te va muy bien con las historietas. Yo no sé nada de eso, nunca las he leído. ¿Por qué diablos les interesan? Tú no eres el hombre araña. No, César, me desespera mucho. Creo que no había pronunciado el nombre de César en 20 años. Siendo sincero, no sabía qué preguntarle. ¿Te parece que hable un poco extraño? ¿Extraño o cómo? Pues en un dialecto que nadie entiende. No lo sé, pues extraño. Pues no, a lo mucho tienes un pequeño acento. Unes a la gente, es lo que tienes que hacer. Unir, no dividir. Escúchame bien. Vives con estas injusticias y cuando estés a punto de estallar, lo mejor es no hacer nada. ¿De qué estás hablando? César, ya lo sé, pero... ¿Qué carajo sabes de esa mierda? Dime. Bueno, en otro sentido. ¡La mierda, tu otro sentido! ¡Yo estoy hablando de esto! ¿Crees que eres el único iluminado que distingue el bien del mal? Son un enredo de dolor, soledad, frustración, abandono y sensación de culpa. ¡Eso es! ¡Lárgate! ¡Vienes a darme sermones! ¡Maldito pedazo de mierda! Oye, pero ahora me haces sentir mal. Al menos puedo tener un día para sorprender. Básicamente, nunca estamos tranquilos y relajados. Tienes escombros a tu alrededor. ¿Y qué maldito carroñero está bien con los escombros? Mira, es un punto interesante. Pero no me lo digas a mí. ¿Sabes qué haremos ahora? Vamos a decirle a un amigo mío que piensa un poco. Es justo la persona a cargo de recopilar estas ideas. Quizás te lo conozcas. Es mi amiganzo. Quizás te lo conozcas. Gracias.